Acá en este frasquito lo que tengo es el producto desarrollado acá en la Universidad Nacional de San Luis. Es un biofertilizante en perlas y nosotros lo denominamos Biopec. Es un fertilizante para la promoción de crecimiento de los cultivos. El producto está constituido por un microorganismo, es una bacteria que tiene la capacidad de promover el crecimiento en plantas y en cultivos y está encapsulado en un biopolímero. ¿Cómo funciona? La idea es que el productor directamente coloque en sus plantaciones, pueden ser en suelo o en hidroponias, directamente un par de perlitas y ya estaría actuando el producto, paulatinamente y de forma controlada. Y una alegría inmensa de ver el control de una plantación que no tenía y otra que tenía la perla y la diferencia abismal de crecimiento utilizando Biopec. Digamos que hay mucha generación de cáncer, de enfermedades, entonces dijimos, bueno, este es un producto, nosotros siempre pensando de la conciencia ambiental, es un producto que es 100% orgánico y que no va a hacer daño a los seres humanos. Y tampoco al ambiente, a los animales, ni al suelo, ni al agua, ni a ninguna planta. El premio más grande era de 50.000 pesos para continuar con los estudios. Nosotros nos presentamos este año, son de tres fases, lo fuimos aprobando y la última fase fue la defensa oral con todo el grupo y mostrando el producto. El concurso es de acá, de la Universidad Nacional de San Luis, el concurso universitario de innovación.